La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión tuvo anoche su puesta de largo con la entrega de los Premios Iris. En esta 17ª edición, el grupo A3 Media se ha hecho con 7 galardones. Entre ellos el de Mejor Presentador de Informativos, que ha sido una vez más para Matías Prats, presentador de fin de semana de esta casa. El Hormiguero 3.0 se ha llevado también el Premio a la Mejor Realización. Formamos un buen equipo, que es lo que hay que aspirar siempre, ¿no? A lograr que los que estén a tu alrededor, pues identifiquen con lo que haces y con lo que dices y que todos podamos sentirnos propietarios también, lo digo por el resto de compañeros de este pequeño premio.